Actualmente contamos con dos equipos Váctor, los cuales se encuentran operando desde hace más de 17 años y se han conservado en condiciones operables que ha generado fuertes gastos al organismo. A principios de abril inició operar un Váctor usado en buenas condiciones y este día se nos realiza la entrega de un camión Váctor del año, el cual es de urgente necesidad para dar mantenimiento a la red sanitaria de la ciudad e iniciar sus operaciones inmediatamente. Seguimos exhortando a la ciudadanía a cuidar juntos la infraestructura sanitaria, evitando arrojar basura en la calle, en los domicilios y en comercios en general, que nos ayuden a no tirar en el resumidero restos de comida y aceite de cocina, ya que estos causan taponeamientos en la línea de drenaje. Contar con este equipo Váctor nos ayuda para atender las cuestiones de saneamiento y mejorar la calidad de vida de los victorenses. Tres unidades van a tener operando. Tenemos uno, el más viejito que se adquirió hace 17 años. El último, el ayuntamiento adquirió un equipo usado en el mes de marzo y el cual se nos donó también a Comapa, que está operando y está trabajando en las calles. Y este que nos entregan hoy, que este es el que más ayuda nos va a dar, porque es un equipo nuevo que nos va a permitir darle mantenimiento a las redes de alcantarillado. Este equipo va a ser el proceso nuevecito, que trae toda la presión, todos los equipos nuevos para poder utilizarlo, no para apagar fuego, sino para limpiar las redes de alcantarillado en la ciudad. Es para eso lo vamos a utilizar por lo pronto, dar limpieza, recorrer la ciudad y donde tenemos más problemas de tuberías antiguas, desasolvarlas con este equipo. Y con los otros dos equipos tenemos que ir con los caídos y taponeamientos que tenemos. La idea es con este aprovecharlo para reparar, darle mantenimiento a las redes de alcantarillado de la ciudad.